¿Dónde están perros? Ahí vemos que le pegan al Tucán y vemos tres cartas removidas, ahí si las alcanzaron a contar, una, dos, tres, ok, y cuando el jugador empieza a hacer jugada con el Estradec es donde viene toda la magia, toda la magia de perros tramposos, recuerda compartir, suscribirte y comentar porque va a salir más, más jugadas de perros tramposos y ahí viene, mira nomás como agarra sus cartas, ahí tiene cautela, lo está haciendo con cautela, tapa toda su mano, utiliza todos sus dedos para tapar y y coloca una carta de los removidos en su mano, vamos a verlo ahora en cámara lenta, mira nomás como utiliza todos sus dedos, coloca la carta y deja los removidos, inmediatamente después deja la robina en la mano y empieza a mover, si no hubiera sido por esa robina muy probablemente el juego le hubieran dado la vuelta, así que esa chambota es muy pero muy buena, ahí revisamos y comprobamos que solo existen dos removidos dignos de perros tramposos